Bueno, pues empieza a haber más gente por la bañeza, es sábado de mercado y bueno, hay gente pidiendo, la que ya está portada. Nos encontramos en la calle del reloj, en el filo de la Plaza Mayor y se empieza a ver ya ambiente, gente que ha salido, bueno, es sábado de mercado y el mercado recuperó la pasada semana la nueva normalidad, manteniéndose distancias de seguridad, uso mascarilla, pero bueno, parece que esto por fin avanza. No es como antaño, no es lo mismo que antes, porque esto es un sábado, pero bueno, se empieza a ver gente. Y nos acercamos a la calle del mercado semanal y bueno, por motivos de seguridad lo han retrasado a la parte final, porque esta calle, la entrada, era muy estrecha, bueno, era y sigue siendo y empieza allá. Pero bueno, ahora la gente está en las terracitas, usando eso sin mascarilla y no hay tanta como antes, pero bien. Bueno, pues como se ve, 11 de 7 de julio, 38 grados, 11.33 de la mañana. Y el mercadillo semanal, pues parece que viene en gente. Y nos acercamos ya pues a la zona del mercadillo, el primer tramo, como la calle es estrecha, bueno, pues para evitar aglomeraciones se han dejado sin puestos. Bueno. Pues hay bastante gente, hoy sábado de mercado. Y se vende ya de todo tipo de productos, como estáis viendo. El mercadillo semanal está, bueno, bastante animado. Nos encontramos en la avenida de Vida de la Plata, la calle del Mercado de la Bañeza. Y como veis es sábado de mercadillo y hay bastante buen ambiente. Distancia social no mucha, la verdad. Mucha gente, pero parece que todo el mundo lleva mascarilla. Y se ha habilitado la calle García Calvo para evitar las aglomeraciones del principio, porque la primera parte de la calle esta era muy estrecha. Y se han distribuido puestos aquí, en la calle del Cuartel. Emilio García, La Bañeza de Vida de la Vida de la Vida, desde la calle, magistrado García Calvo. El mercadillo llega hasta el instituto. Así que está muy, muy animado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, ¡suscríbete! Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias.